Alfredo Adame excluye a sus hijos de su funeral y reafirma su negativa a reconciliarse, no los voy a dejar entrar. Asistirán ustedes, todos los chismosos de los periodistas, y mis amigos más cercanos, una de las órdenes del conductor para su funeral. Polémica en torno a Alfredo Adame, sus hijos excluidos de su funeral, Alfredo Adame. En una reciente entrevista con el programa matutino, Venga la Alegría, el actor y también conductor Alfredo Adame reveló que ha dejado instrucciones claras para que sus hijos, fruto de su relación con Mary Paz Vankels, no puedan estar presentes en el lugar donde se lleven a cabo los ritos fúnebres tras su fallecimiento. En sus declaraciones, Adame señaló que su hija Vanessa, a quien ha designado como heredera de sus bienes, tiene conocimiento de los detalles sobre cómo manejar la situación cuando él muera. Nadie va a entrar, ya está escrito y la orden está muy clara. Con Vanessa, mi hija, es una orden, no es una sugerencia ni nada por el estilo. Ella sabe que no va a permitir la entrada de nadie de esa familia, destacó el polémico actor. Según Adame, quien ha mantenido una larga enemistad con Carlos Trejo, solo serán admitidos en su funeral amigos muy cercanos. Alfredo Adame prohíbe la presencia de sus hijos en su funeral, Alfredo Adame. No los voy a dejar entrar. No los voy a dejar estar presentes en mi muerte, en mi funeral. Asistirán ustedes, todos los chismosos de los periodistas y mis amigos más cercanos, y eso es todo", enfatizó el actor. Cabe mencionar que Alfredo Adame ha afirmado anteriormente que su vida corre peligro debido a su atractivo físico y fortuna. Además, ha hecho pública su negativa a reconciliarse con sus hijos, a pesar de haber expresado previamente su deseo de acercarse a ellos después de su participación en un reality show. No va a ser tan fácil. Yo no quiero nada con esas personas, no quiero absolutamente nada. Ya me desconecté, me deshumanicé y me desprendí, y eso es lo mejor para mí", reveló Adame en una entrevista para el canal de YouTube de Enrique de la Rosa. El actor, quien anteriormente fue señalado por un presunto robo millonario durante su campaña política, añadió que no existe la posibilidad de establecer ninguna relación con sus hijos y destacó que no desea que les vaya mal. Alfredo Adame deja claro, sus hijos no podrán asistir a su despedida final, Alfredo Adame. No puedo convivir con esas personas, ni siquiera puedo pensar en ellos. No les deseo el mal, pero conmigo no hay forma de arreglar nada", expresó contundentemente Alfredo Adame. Hasta el momento, los hijos del actor no se han pronunciado públicamente sobre las declaraciones de su padre. Sin embargo, con anterioridad habían manifestado que, en caso de haber un encuentro con él, sería en privado y alejado de los reflectores y cámaras de televisión. Alfredo Adame causa controversia al revelar que fue vetado por Televisa. El reconocido actor y conductor de televisión, Alfredo Adame, ha vuelto a generar polémica en las redes sociales al afirmar que fue vetado por Televisa después de revelar un proyecto, grande, en Puerta a finales de 2022. Te puede interesar, Alfredo Adame protagonizó pelea con reporteros en restaurante. Durante un encuentro con los medios de comunicación, Adame explicó que ha sido vetado por Televisa desde hace mucho tiempo, algo que considera un conflicto muy Gracias.